Copa Santa Fe, nos fuimos hasta la ciudad de Avellaneda para traerles las imágenes de lo que fue el partido entre Barrio Norte que recibía la visita de Huracán de la ciudad de Vera en esta segunda fase en el partido de ida de la Copa Santa Fe Número 6, Número 7, Ángel, Número 8, Gutiérrez Diego, Número 9, Zárate Diego, Número 10, Azala Vera, Matías, Número 11, Velázquez Luis lo dirige técnicamente la dupla Díez Cueva, en el local Barrio Norte, con su Número 1, un seguín de día Número 2, Alexis Ciprés, Número 3, Navarro Francisco, Número 4, Michelu Walter, Número 5, Escondón Jonathan Número 6, Lorenzón Franco, Número 7, Vicentín Bryan, Número 8, Pimidori Cristian Número 9, Kulusi Jonathan, Número 10, Kagura Bryan Número 11, Núñez Rodrigo, lo dirige técnicamente a Barrio Norte el primer campeón de la Liga Ocampense, Bonara Nicolás La cuaterna de la Liga Ocampense, Velázquez Ruiz, que va para retirar justicia, Marco Luis asistente número 1, Gómez María, asistente número 2, Cabo Juan cuarto árbitro, el señor Saucedo, Manuel, todo de la ciudad de Viliocampo primero llega, Viconti, pero llega ahora Kulusi, llega Kulusi, se va a tirar el centro Gól, 34 segundos Gól, de Pimidori Pimidori, 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 Pimidori entró la primer pelota, el gol más rápido, Pimidori, Pimidori a los 34 segundos, ya está ganando Barrio Norte por 1 a 0, Pimidori, Cristian Viconti, Viconti se deja parar se ha violado, se ha violado, se ha violado para Salate, la baja Salate, juega para Luque, 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 Luque hace la personal, cantalo, se viene Luque, 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 con la derecha va Luque, Luque, Luque hace la mague, sigue Luque, jugó para atrás, le pegó, Maglio, Gutiérrez, le pegó la punta para Salviola Vela se la dejó ahora de zurda para Salate, los pobres, Salate se salva Barrio Norte es la velocidad, gana de 0, 0 para Mancilla Mancilla tiró, buscándolo ahora Salate Salate por el sector izquierdo, se mete en el área, tira centro y saca el arco, saca el arco le va a pegar Salviola Vela se la pide Mancilla, se la pide Mancilla, se la dejó para adentro para Mancilla Mancilla está solo, tira la, está a poco, la pierna, la rrrr Quiero Buscegui, se salva, se salva, se salva, se salva se salva, saca rápido, le cero, falta a Salviola Salviola de espalda, juega para le cero le cero que tiene la pelota, juega para Salviola Salviola que le hace cañito le deja para Mancilla, falta, 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 falta falta, 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 falta Mancilla que tiene la pelota, jugó ahora para la bicicleta la bicicleta para Mancilla, Mancilla que lo gusta Salviola Vela Salviola Vela que la para de pecho, gana la cuerda Michelou perdió una, Michelou tira al centro, se viene, se viene se viene Lolo, Lolo se lo entra el Flaulique era el primer gol del Huracán la pierde Visconti recuperó, va a tirar al centro, busca el pie no llega, no llega Colucci a la bicicleta, la bicicleta hace la magua personal jugó para adentro para Gutiérrez, Gutiérrez hace la magua le va a pegar, le pega le pega, le pega, le pega, le pega le pega, si tú es le va a pegar tiro libre, se habrá notado goles de ahí le pega Salviola, cerrado está solo, Salviola Vela le pega Salviola, le pega rápido cuando la Salviola Vela Salviola con Navarro, la quiere Navarro gana la de Navarro se pega la pelota ahora, para Vicentín, corta corta la pelota Marineli se la deja para Luisito Velasque Velasque, pues tiene la cambió, está habilitado está habilitado para Vicente Velasque, Vicente Velasque, para Salvi que salte de taco la primera se la deja para Ángel Luz que se había, lo sabía Ángel, Ángel, Ángel cántalo, cántalo, cántalo lo erra, lo erra, se salva, se salva, se salva se salva, se salva le va a pegar Vicentín le pega Vicentín pasado cabeceo solo, lo puso, saca rápido cuando no pudo el pontón, le dejó para Pagura Pagura la bajó ahora, cántalo afuera cortó Marineli, cortó Marineli le va a pegar Vicentín le pega Vicentín al primer palo cabeceo solo, por atrás dos cabezazos en el área le queda la pelota no puede saca, buscándolo a Núñez pero no puede corta muy bien Núñez ahora le quedó para Núñez para el barrio norte le pega Núñez quiere Núñez quiere la pelota Núñez va a tirar del centro Núñez tira el primer palo saca, mancilla le queda para el pontón el pontón como viene le pide la pelota traba la pelota traba a Visconti le quedó la pelota para Pibidore Pibidore que quiere tirar del centro le quedó no puede la tijera saca a Visconti le queda nuevamente saca ahora a Núñez le queda la pelota plancha, plancha, plancha de mancilla se salva Viste Guidora Bazán Vendas por mayor y menor de productos Milk Out y Sur Nelson ¿Tenés un comercio y querés vender nuestros productos? Contactate a nuestro celular 3483 49 7413 o llegate hasta la esquina de Lisandro de la Torre y la Valle Vera Distribuidora Bazán también hacemos ventas minoristas de los mejores quesos fiambres y lácteos visitanos no te vas a arrepentir Tiene Buseguín sacó la para Lucero se la dejó por el pontón sale valiente de cabeza rechaza le queda ahora por arriba le va a pegar le pegó no pudo Vicentín no pudo gana con la cabeza la baja ahora el capitán agarra agarra lo que tiene busca buscándolo lleva por atrás el autor le ha quedado Núñez le pega Buseguín le pega Buseguín tira acabeció lo bajó Núñez acá tiene Núñez la roba le pegó para Vicentín le pega la baja saca la roja Valiente saca Valiente rápida saca Valiente con cuanto va a saber la vera la quiere bajarse la venta da la orden después se hace el cambio le pega Vicentín la mano de Valiente saca el golpe de puño le quedó la pilota ahora para Pueguín le quedó ahora Navarro Navarro la mano de Valle saca Núñez le cae en poder de Luque Luque de espalda se da vuelta frena Luque engancha no va a cambiar se la cambia Luque para Vera que se va a meter en el área sigue 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 cantalo 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 no lo canten no lo griten no se abracen se deja para Gutiérrez 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 que está enchufadísimo tira el pelota corre para siempre como último hombre le go ahora buscándolo a Núñez Núñez para Vicentín Vicentín ahora para Cantalo Cantalo Tarantala no espera tapa Valiente Luque de espalda activa Valiente meta Paul meta Paul mano a mano de primera se la hizo para Cedro Cedro se va a meter en el área positar derecho tira el primer palo tira el primer palo pasa viola y tapa el arquero la baja el contón el contón que lo busca a Paulunzi llega llega pero tapa vente salió cuando rápido la tiene Gutiérrez Gutiérrez se la pica para Maidana Maidana y quiere tirar el centro la pisa Maidana engancha para adentro se la toca sigue Maidana sigue Maidana se la dejó para Gutiérrez 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 que quiere llegar a la línea final se pasa Gutiérrez Gutiérrez pasó tiró el centro Busegui le quedó la pelota ahora para Mancilla Mancilla que le va a pegar engancha Mancilla le queda con la zurda y afuera Lucero tiene Valiente va a sacar Valiente sacó el derechazo buscando a nadie pero ahí queda el puntón tiene el puntón la quiere tocar está habilitado está habilitado saca el gol gol de Núñez gol, gol, gol gol a los 39 minutos 2 a 0 gol, gol, gol de Barrio Norte Núñez Núñez Rodrigo Núñez dice que a los 39 minutos gana gana Barrio Norte por 2 a 0 gol, 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 gol de Barrio Norte gol, 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 gol de Barrio Norte ahora para Bisalba Bisalba te mancha Bisalba falta, falta, falta a las manos de la Riquiero a las manos de la Riquiero porque pegó la pelota en el jugador de Huracán no vio el rebote fue se va a pegar Maidana se pega Maidana se pega la pelota ahora para Viscotti y se termina el partido ahora pudo se destigue la pelota el árbitro Matos la nueva remoto el árbitro Matos el árbitro Matos el árbitro Matos el árbitro Matos el árbitro Matos